Saludos buenas, bendiciones a todos los historianos, señores, vamos rumbo a Consuelo City donde estaremos entrevistando una mambosa de muchos años, dueña de Gaga, donde tiene una historia hermosa que contarnos, cómo salió del país, cómo los espíritus le ayudaron y cómo ella logra poder trabajar tanto aquí como allá. Estamos llegando, está cayendo un poquito de agua, pero ustedes saben que eso no detiene, eso no detiene a nosotros. Y recordándole también a todos mis seguidores que el objetivo principal de las entrevistas que yo hago no es para que ustedes vayan corriendo a trabajar donde la persona. Ahora bien, como nosotros decimos en todas las entrevistas, si usted se identifica con la persona y le da buena vibra y usted entiende que debe trabajar, entonces ahí usted acude. Pero nosotros estamos haciendo más para cultura, para nuestra cultura general, para documentarnos y de que también muchas personas que están fuera del país entiendan que aquí en la República Dominicana hay un gane de toda calaña, de toda clase y de todo tipo. Que el único objetivo y de que ustedes también, de cada persona que yo entrevisto, ustedes aprendan algo. Recuerden bien que siempre les digo eso, que no es simplemente para que ustedes vayan a trabajar y yo para cultura general también, si ustedes sienten la vibra, automáticamente le pido el número de contacto a la persona para que ustedes se puedan contactar. Pero yo me curo en salud, con eso no les digo a ustedes que vayan corriendo a trabajar. Es igual, los cigarros están hechos, pero los dueños de la fábrica de cigarros no le dicen a nadie que usted tiene que fumar, usted lo hace porque usted quiere. Entonces nada, vamos allá bajo el agua, recuerden, vamos para Consuelo City. ¡No, pe! ¡No, pe! Señores, saludos, buenas bendiciones. Acá vamos de entrar al municipio de Consuelo City. ¡Ay, mamá! Donde estaremos entrevistando a los tiboyotas, la mamboza. Donde nos va a contar la historia de cómo el cagá pasa la mano de ella, cómo ella se hace mamboza. Y todo un conglomerado de historia, todo un conglomerado de historia, de la vida personal de ella y espiritual. Saluditos en especial a todas mis personas, a todas mis seguidoras, a todas mis seguidores de aquí, del municipio de Consuelo. Señores, gracias a cada uno de ustedes porque siempre están ahí con nosotros y nada, ¡vamos allá! Saludos, buenas bendiciones a todos los vegetarianos. Señores, ya llegamos aquí donde los tiboyotas. Si estamos en la calle de ellos, siempre me gusta darles un chequerado del lugar a ustedes para que ustedes vean que los lugares que nosotros no metemos para llevarles lo que es una entrevista orgánica. Para que ustedes vean lo esfuerzo que nosotros hacemos y cabe resaltar que cada vez que yo voy a hacer una entrevista importante, siempre llueve. Esta no sería la excepción. Yo tengo fe que las cosas van a salir buenas y yo creo que ya yo lo tomo como señal. La persona que vamos a entrevistar hoy es una persona que tiene mucha historia, muchas cosas, mucha vivencia que contar. Y como siempre, dándole la gracia a todos los vegetarianos y recordándole compartir, darle me gusta y dar su comentario. Y también recuerden que nosotros somos seres humanos y cometemos errores. Y si ustedes entienden algo que nosotros debamos arreglar, que por favor ustedes opinen, eso es lo que les puedo decir. Como siempre, vuelvo y les repito, nosotros, el trabajo de nosotros es llevarle la verdad a ustedes, donde quiera que nosotros estemos y donde quiera que estemos, nosotros lo buscamos. Bendiciones a todos los reales vegetarianos. ¡Jomper! Saludos buenas, bendiciones a todos los vegetarianos del mundo. Señores, lo prometido de deuda. Recuerden ustedes que nosotros dijimos que íbamos a hacerle una entrevista a Losti Boyota. Ustedes saben que en toda la familia, luego que los ancestros van pereciendo, pereciendo, yéndose de este mundo, siempre hay una cabeza. Entonces hoy nosotros vinimos aquí a Consuelo. Vinimos, como les decía, ustedes saben que siempre hay una persona que se queda de la cabecilla de la familia. Y en esta familia no es la excepción. Estamos donde Losti Boyota, aquí en Consuelo City, municipio Consuelo. Algo que me llama mucho la atención, ustedes saben que es muy difícil con la persona que nos toca vivir y esa cosa. Y ellos lograron poner medio a medio a la calle prácticamente su bucán. Vamos allá. Saludos, brother. ¿Qué es lo que, bro? ¿Todo bien? Tranquilo. ¿Todos ustedes son tiboyota? Así mismo. Bro, dime algo que tú, para nosotros hacer esa introducción, esa vaina. Bueno, bro, yo le digo algo que la esposa mía se escribió en este patio y de ahí para acá estamos todos ligados ya, porque la unión hace la fuerza. Si no hay fuerza, no hay maná. No hay unión. No hay unión. Dime, mi amor. Dale. ¿Estamos tiboyota? Sí, estamos tiboyota. Ok, ¿tú eres de los tiboyotas también? Yo soy hija de la mombosa. Ay, mamá. Está poderosa. Ay, coño. ¿Y tú, bro? ¿Qué es lo que es? Rompe bien. Ahora, yo nunca había visto un tipo tan persistente. ¿Tú vas a llegar lejos en la vida? Ese tipo, ese es verdadero, mano. Me gustaría ser como tú. Llamo mi atención, mano, tipo. Saludos, manita. ¿Cómo tú te sientes? Saludos, yo estoy bien. ¿Cómo tú estás? Bendiciones para ti. Amén. Quiero, quiero darte la gracia. Quiero darte la gracia, primeramente, por la oportunidad, porque yo sé que tú eres una mujer que vive tan bien ocupada, y por cederme el espacio. Cuéntame, ¿cómo te sientes? Yo me siento bien, gracias a Dios. ¿Segura? Sobreviviendo. Amén. Ok. Estoy contenta de tenerte aquí en el altar. ¿En serio? Sí. Vamos a darle un chequeado primero a la gente para que puedan ver, porque el día que nosotros llegamos aquí, señores, para que ustedes vean, todo bajo las reglas, como debe ser, con mucho respeto, con mucho amor. Miren aquí. Pequeño, pero... No, pero aquí hay esencia. No, no, no. No fuimos. Negra Bella, una pregunta. ¿Dónde tú naces? Yo nazco en Montecoca. Montecoca. ¿Dónde es? Yo nací en un bateo saliendo, salida de Consuelo. Ok. Mi mamá, mi papá, mi abuela, todos, mis hermanos, todos nacimos allá en Montecoca. Allí en Montecoca. Pero, ¿Montecoca es un municipio o un bateo? No, lo que pasa es que en ese tiempo se usaba mucho el cultivo de caña. En Montecoca. Lo que se hacía de ensalarmada, de la zafra, que traen los haitianos, a ver, de bueno. Nosotros nacimos ahí, mi abuela nació ahí. Ajá. Y ahí nos criamos. Pero, antes de nosotros introducir, bacanamente, yo creo que mucho, mucho un gane de aquí, que yo he tenido la oportunidad, como Nonono, no sé si tú lo conoces, y uno cuanto más. ¿Tú conocían a Nonono? No, no, no. Ellos mencionan a Montecoca. ¿Qué, por qué, qué es lo que había en Montecoca? Así como, ¿qué es lo que era? Sí, bollota. La más dura que había. Mamá. O sea, pero, como cultivo y esa cosa, ¿había algo importante? Había municipios. Bueno, se cultivaba caña, y era un sector que viajaba mucho, mucho extranjero, un chaiteano, y hacían su vida ahí. Había mucha fritura, el gagá, de mi casa tenía como 50 años. ¿50 años? Más. Y mi abuela era la jefa, era la dueña. De ese gagá. Sí. ¿Y cuánto gagá había allá? Allá, Montecocaca había un solo gagá. ¿Un solo gagá? Que era el gagá de mi casa. Ok, ok. Entonces, pero ¿por qué razón tantas personas vivían en ese batey? Si el batey no es municipio, yo pensé que era un municipio, un batey normal. No, un batey normal, pero, como te digo, se movía el peso. Oh, ok, ok. Se movía el peso. Se movía el peso, a la gente iba a poner un negocio, y allá un tiempo, ese es un batey que era caliente. Salía mucha gente de aquí, de aquí, de central, de central, de aquí. Iba para allá, bebían, comían, melancas, hacían pan, comían pan. Ya tú sabes. Ok, juideros. Es juideros. Porque yo, yo he escuchado a muchas personas hablando, no, que Montecoca, Montecoca, Montecoca. Y yo digo, ven acá, pero el batey parece que era división y había un meneo allí. Sí, porque hasta hay mujeres que salían de la ciudad a buscársela. Sí, porque había, ayer Montecoca había dos bares, que se llamaba la Yaguita. ¿Había bares también? Tú ves, no estamos entendiendo, ahora yo estoy entendiendo, porque. Oye, a Montecoca había un bares que se llamaba la Yaguita. Sí. Y había otro que se llamaba Chingo. ¿El Chingo? Ajá, entonces la Yaguita era que iban las mujeres a buscarse su cuarto. Ok. Y así, en ese tiempo se usaban los famosos chulos, esos viejos que se ponían sus bolocheses aquí, en Chancretí, que eso era lo que más gustaba y lo que más bebían. Ok, ok. Y tú, ¿qué llegaste hacia allá que tú recuerdes? ¿Estudiaste allá? Sí. ¿Hasta qué curso llegaste? Hasta séptimo. Séptimo de, que no había más ya ahí, ¿verdad? No había de qué. Sí, llegaba a octavo, pero me quemé en séptimo y lo dejé. Y dejaste, más nunca más volviste a estudiar. No, cabrón. ¿Cómo cuántos años tú tenías? Yo tenía como 15, 16 años. 15, 16 años. Sí. Y, ok, ¿y en qué tiempo tú decides salir del Batey? ¿Recuerda, más o menos? No, porque nosotros salimos del Batey después que pasó el ciclo en Yola. Ciclo en Yola, ok. A mi mamá le hicieron esta casita, yo me quedé allá. Ok. Y ahí, en el transcurso del tiempo y el tiempo, salí yo de allá, no, primero me quedé allá y después salí para Puerto Plata a trabajar. Ok. Mi hermano, que era maestro conductor y yo tenía la cocina, me la puse y yo cocinaba. ¿Allí en Puerto Plata? Ajá. Ok. En Don Gregorio yo vivía. Ok. Y después de ahí, yo tenía mi casita allá y una vez, cuando me fui, me llaman que me quemaron la casa. ¿De allá en Monte Coca? Yo estaba por el centro, bacalísimo y dormí como dos, dos, tres días. Sí. Y cuando me llaman que me quemaron la casa, se vuelve. Yo grité y yo me quedé allá y bajé. Pero, o sea, espérate. No fue la electricidad, no fue nada. Una persona la quemó. Pero, ¿por qué? ¿Por envidia? Hay muchos tiones. Dicen que fue porque una sobrina mía estaba, el esposo de una sobrina mía creía que estaba ahí con otro hombre. Diablo. Entonces, como que quiso, tú sabes, no me gusta cómo me hizo nuevo nombre. No, no, no menciona nombre. No, la casa y la quemó. Pero, ¿qué sucede? Que la misma persona que hizo lo que hizo, vino a mi mamá y dijo que se quemó la casa. Anda, el diablo. Se tiró adelante. Pero lo que no sabe que nosotros somos una familia, que quizás ahora estamos empregados, pero en cualquier problema estamos juntos. Exacto. Son unidos cuando hay problemas. Un sueldo mío, mi mamá lo mandó a coger de la misma tierra que se quemó la casa. Y ya tú sabes lo que pasó. Mierda. Y se resolvió así. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Se murió el tipo. Dame un trago de la Benefit Gai. Dame un trago porque esto es jefe que se va a poner picante. Entonces, después de ahí, yo, yo, no sé qué mi mamá hizo. Al fin, yo grité, pero después vine y como al mes me mandan a buscar para Montecona, el tipo me quería pedir perdón. Y yo dije, pero ¿por qué me va a pedir perdón si a mí no me hizo nada? Que lo perdone Dios. Y yo no fui. ¿No fuiste? Diablo. Y así como me quemó la casa, si me murió, la gente no podía entrar en la casa. Venga, del caliente que salía. ¿En serio? ¿Se quemó el tipo también? Uh-huh. Mira, de relajo. Él estaba en la boca, a mí la gente no podía entrar dentro. No podía entrar dentro. Diablo, ¿y qué fue lo que hizo Tivo Yota? ¿Tú tienes una foto de ella ahí? De mi mamá, esa que está ahí. ¿Puedo? Sí, cinco, ¿verdad? La Tivo Yota, mi hija tiene una foto de ella. Señores, miren aquí. Esa es la famosa mambo. Esa. Que no se ve muy bien, pero déjame. Esa fue la segunda patrona, porque la primera patrona es la famosa mambo. Vamos a presentar a la señora, la que Tivo Yota. Que cumplió ahora el 29 de febrero, de ahora de enero, 13 años de muerta. ¿13 años? Ok. La famosa Tivo Mambo esa. Pero la que hizo el trabajo que tú acabas de mencionar fue ella. ¿Tú tienes alguna historia, otra historia de ella que tú recuerdes de cosas así, épicas que ella haya hecho? No, cuando ella no quería trabajar, porque tú sabes que es lo misterio. Cuando reclaman su caballo, el caballo no quiere trabajar. Nunca, el verdadero caballo nunca quiere trabajar, no. Y ella, una vez estaban haciendo, mi abuela Tivo Yota, estaba haciendo una agresada. Que tú sabes que los días primero y los días dos se hacen agresada. Porque aquí se trabaja ahí con Guabo. Con Guabo, ok. El altar de Fegay está en el Monte Coca. Ay, coño. Entonces, cuando estaban haciendo la agresada, Guabo subió. ¿Sabes lo que ella hizo? ¿El ser le hizo? Sí. Le echó ají en la cara. Y se le fue, y duró ciega, como dobra. Y mi abuela gritando, gracias a misericordia, gracias a misericordia, gracias a misericordia. Y con el mismo ají, el ser le lavo la cara. Sí. Y con el mismo ají, se le quitó. Se recuperó. Y así mismo me hicieron a mí. ¿A ti también? Pero que tú... ¿Qué fue lo que te hicieron? Cuéntanos. Pero eso fue, eso fue, eso me hacen como 10 años, 5 años. Ok. Yo tampoco quería bregar con eso. Ok, vamos a llegar ahí. Entonces, otra historia que tú cuentas, por lo menos del gagá, cómo inició el gagá, cómo tú lo encontraste, la historia que te contaban. El gagá inició, cuando yo me metí en el gagá, en serio, porque mi mamá nunca quiso que nosotros no usamos, porque éramos muchachos. Sí, siempre lo vio proteína. Ya yo empecé, el primer año que yo salí reina, ya yo tenía hijo. Ok. Yo tenía como 19, 20 años. Ajá. Y me puse a salir reina, todo bien, pero de que hay cosas malas, sí, no. Y después de ahí, yo vi, iba llegando, tenía otra hermana que se llamaba Andreita, que murió, que esa era reina, esa era un hombre. Esa tocaba la tambora grande, de nada. Tocaba todo. Ella, la que murió, tocaba esa. ¿En serio? Y mi hermana, que murió hace como un mes, que era cristiana, esa también tocaba por tocar el bambú. ¿Cómo? Y yo tocó el bambú, yo tocó el primero y el segundo. Sí, yo te vi un video tocando bambú. Me gusta. ¿En serio? Y ellos, sí, entonces ella, mi hermana después se convirtió y... ¿Y cómo se mantiene la tradición en un gagá de familia? ¿Ya estamos? Escúchame, refiriéndome al tema, para ser un poco más específico, tú sabes que siempre en la familia hay un líder, y normalmente, muchas veces, el líder no quiere asumir compromisos. ¿Cómo ustedes logran manejar ese asunto? Bueno, te cuento que prácticamente yo soy la más chiquita. Ok. Yo soy hija de mambo, yo soy de la hija de mambo, yo soy la penúltima. Pero yo, cada vez que mi mamá estaba trabajando, yo venía siendo como la secretaria de ella. Ok. Yo todo, el agua apuntaba todo, yo iba a hacer las compras todo. Y, tú sabes que uno va aprendiendo. Ajá. Y los seres van reclamando. Sí. Entonces, yo aprendí a moverme en el área sin tener ni qué compromiso, ni qué, de que nunca pensé de que yo afrontarme un altar. Porque yo nunca pensé eso. ¿Nunca pensaste asumir ese compromiso así en lleno? Entonces, después de mi abuela, que era tiboyota, era la doña del gagá, mi abuela murió. Te cuento que el día que mi abuela iba a morir, mi mamá y yo estaban en San Pedro, a un hermano mío. Ella estaba operada, mi mamá. Y mi mamá se levantó y me dijo, vámonos para Montecoca, porque mi mamá está mala. Yo dije, ¿cómo así, mambo? Porque nosotros ya no mambo. Sí. Dice ella, sí, ella está mala. Porque ella se me presentó en sueño anoche. ¿Y le dijo? Sí. Arrancamos, cogimos un taxi de San Pedro y bajamos a Montecoca. Cuando llegamos, hallamos la vieja en una cama. Hallamos a mi tío Papito y a mi tío Buqui, porque tú hiciste una entrevista un día de un señor que se le quemó una casa, un brujo, que me insonó un tal Buqui, que bailaba gaga con Buqui en Montecoca, un brujo. ¿Que se le quemó una casa? Sí. ¿Cómo se llama? Mi hija me estaba diciendo, se me dio el nombre, ya me dijo, que bailó en el gagá de nosotros también. Sí, porque tú, el gagá de ustedes mencionado, mucho mayor, que ahora son honganos, son brujos. Lo ha mencionado. Exactamente, gagá de Montecoca. ¿Quién fue ese? Sí, que mencionó a Buqui. Cuando nosotros llegábamos, mi mamá, llegamos nosotras dos y Buquita a la vida en la cama de mi abuela. Cuando mi abuela vio a mi mamá, se paró en la cama y se sentó. Mi mamá se le sentó atrás. Ella lo que hizo, mi mamá se fue en llanto y mi abuela le pasó la mano a mi mamá en la cara. Sí. Le escupió la mano tres veces y le visó la frente tres veces. Y ahí murió. Ahí mismo. O sea, que prácticamente ella estaba esperando. Ella prácticamente llegó, mi mamá. Ella estaba esperando que mi abuela, que mi mamá llegara para morirse, para entregarle lo que le entregó. Y le entregó, eso fue. Pero hay un muchacho que se llama Genito, que bailó toda la vida en el gagá. Y ella le dijo a él que el día que ella se muera, él tenía que viajar, él tenía que salir de donde esté para venir a bailar el gagá para la última noche. Y así lo fue. ¿Dónde él estaba? Él me bajó en el ukulele. ¿Y él bajó a bailar el gagá? Para la última noche. Porque la hicimos la última noche con gagá. Wow. Mi tío y todo. Y eso fue, había gente, seres, gritos. Wow. Eso fue, eso fue, ¿cómo te digo? Algo misterioso. Ok. Entonces, en ese momento que tu abuela le entrega a tu mamá, ¿no trae recelo entre la familia? Porque muchas veces hay familias que creen que ellos son los elegidos. No, porque ¿qué sucede en ese caso? Mi abuela tuvo tres hembras. Ajá. Tres claros y tres morenos. Tres hembras y tres varones. Sí. Pero ¿qué sucede? Que cuando iban a hacer reunión del gagá, siempre lo que estaban a la vera ahí eran prácticamente los hijos de mamboces, de mambo. Ok. Entonces, cuando Fegay subía en la cabeza de mi abuela, le decían a ellos que es que ellos prefieren hacer el gagá por tres días o hacer un pelillo de petro por tres días. O lo van a coger un año a un hermano, otro año a un hermano y otro año a un hermano. Entonces, los hermanos de mi mamá, que se llaman Papito y Buki, se ponían a gritar y les decía a mi mamá que por qué, que no, así, no. Porque es que ella sabe que ellos están solos y nosotros tenemos muchos seguidores. Sí. Porque los hijos de mambo se metaban ahí, en la buena y en la mala, se ve que buscó cualquier cosa y metaban ahí. Ok. Y a fin fue que mi mamá se quedó con todo ahí. Entonces, tu mamá se queda con todo. Ajá. Y cuando tu mamá pasa, se queda con todo. Tu mamá murió también ya, falleció. Entonces, ¿cómo tú asumes el compromiso? ¿Cómo ya para entrar en lleno contigo? ¿Cómo tú llegas a asumir el compromiso ya pasando de... Y de mambo y de mambo a tu mano? Porque, ¿cómo se llama Tibuki? Tibuki Papito. Tibuki Papito. Eran hijos de la doña, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo ellos no llegaron? Porque ellos murieron primero. Oh, shit. Ellos murieron primero. Ok, ok, ok. Y había una hembra que no se crió con mi mamá, con mi abuela. Si no se crió en San Luis. Ajá. Y la otra vivía viajando. ¡Wow! O sea, la que siempre estaba en lleno de mi mamá, que era la más pequeña de todos. Ok. Bueno, ya para culminar sobre el tema de ellos directamente. ¿Tú recuerdas otra historia que tú nos puedas contar? Tú sabes que anteriormente, la facilidad que tal vez tú tengas ahora de hacer gaga, no es la misma facilidad que tienen los viejos. Porque hay unas redes sociales, ahora mismo un ejemplo. Tú haces una publicación o tú tienes tu gente trabajando fuera del país. Mira, se va a hacer esto y esto. Pero antes era ceremonia, a sueño y a trabajo. No llega tu momento a ver a la doña y decir, bueno, este año no se va a hacer gaga. Y de repente, ¡pum! Sí. Cuéntanos. Ella, cuando después que mi abuela murió, que mi mamá cogió la cuestión de la deñebre. Sí. Era como algo que teníamos que pedir limosna. Todos los años. Con familia. Diablo. Y todito montado. Pero en esa época, no sé qué pasaba, que todito teníamos que hacer. O ella decía, yo no voy a sacar a este año porque la cosa tan lenta yo no tengo. O siempre daba un palé a ella. Y porque a mí me ha pasado. Después de que mi mamá murió, yo decía que iba a ser gaga, vamos a suponer, una semana antes. Y en la misma semana yo conseguía. Paso el gaga. Me mandaba 100 que uno me mandaba de eso. Y así. Y se haga su piel. Y así, y así amargada. Y así, si sucesivamente, siempre. Mi mamá siempre tuvo. Ella siempre tuvo pendiente. Ella nunca tuvo negativa. Un día se levantaba que no íbamos a estar con eso porque los hermanos las querían de allá solas. Pero tú sabes que en esas cosas de familia siempre. Sí, siempre hay vio a usted, como dicen. Ok, ok. Pero en cuanto tu abuela y tu mamá estaban vivas, asumiendo el compromiso. ¿Tú atendías a los seres como que era normal? No, no. Entonces, ahí entramos a donde ti. ¿Cómo tú ya decides tomar el paso? Tú dices, bueno, ya yo voy a atender los míos. ¿Qué señales te dieron? ¿Qué castigo te dieron? ¿Qué hicieron contigo? Cuéntame. Cuéntame, mira. Yo, después que mi mamá murió, yo me fui para una isla. Ajá. Y sin que yo tengo como dos meses que ya que viene. Ok. Pero lo que sucede es que todo lo que yo voy a hacer, yo tengo que llamarme a mí. Y decir, yo tengo que decir, hagan esto así, así, así. Bueno, así fue que, cada vez que ellas hacían sus cositas, no, o no hacían bien, o no sé qué pasaba. O sea, escúchame, tú que no habías asumido tu compromiso de espíritu, de seres, ya tú, ya tú comandabas. Sí. ¿En serio? Porque yo vengo siendo la más chiquita, pero ellos me obedecen. Ok. Ellos, vamos a suponer, yo vengo estudiando la cabeza. Ya espiritualmente hablando de tú, tú. Exactamente. Ajá. Entonces, un día, estábamos aquí en la casa, vamos a hacer un calentamiento, hacer una agresada. Sí. Y yo decía que no, que yo no iba a trabajar, que yo soy un joven, me gusta la calle, me gusta beber, me gusta andar, y que yo no iba a sentar a trabajar. Muchacho. Me subió San Elías ese día. Te subió San Elías, señor, miren aquí. Ay, yo no sé qué cuento, mira. ¿Qué sucedió? Cogió una botella de ají, porque esa es nueva. Mira. Sí. Y me echó ahí en la popola. Mira, de relajo. De verdad. Me echó ahí en la popola, adentro, adentro, me echó, y se fue. Tú, el mundo del barrio me vio la popola. Buscaron la tierra, buscaron agua, buscaron azúcar, buscaron donde estoy. Y así dijo que es para que yo repite, porque yo tengo que trabajar. Espérate, espérate. No, no, de relajo. ¿Y dónde sucedió eso? Aquí mismo está. Pero, y cuando... Yo estaba más pequeño. Ay, mi madre. ¿Y cuando pasó eso, qué pasó? ¿Te picaba? Pero tú, el mundo del barrio me vio la popola. Tú gritando. Claro. Se prendió feo. Y agua, y agua, y agua. Entonces, ¿qué hizo? Y se movió y subió. Y con el mismo ají, se me lavó y se fue. Se fue. Se fue. Le dejó su picante para los sucesos y yo iba a bañarme. Y bañarme, o sea, que la mujer siempre se hace su lavado normal. Sí. Los pedazos de ají. ¿Adentro? Sí, pero no me picaba. Pero una pregunta, hablando de ají, yo veo que mucha gente usa el ají, pero no lo usan así. Hay un ají que es preparado y otro que no. No, porque ese, ese se prepara, ese otro no prepara. ¿Tú puedes enseñar solo a la cámara? Mira, este, está vacío ahora. Tú lo, tú lo hueles y el olor sube, del picante. Ok. Pero que esta botella de ají, del barro en el cementerio, tú no tienes que dejar tres días en el sereno y tres días en el sol, con su romo adentro. Sí. Sí, porque ese es un muerto. Ok. Tienes que coger tres días de sereno y tres de sol. Que si no es así, no funciona. No funciona, porque es que entonces, ellos, tú sabes, ellos le miran sus cosas y cuando ellos no quieren que pique, ellos me lo soplan para que no pique. Oh, mira, yo no sabía. Pero esa dama con tu de tapalo. Se jodió todo el mundo. El olor sube. Entonces, ok, ahí el que te castiga porque tú no querías asumir tu compromiso. Entonces, ¿qué sucede a partir de ahí? Después de ahí, bueno. Pero escúchame, ¿ya tú hubieras ido a la isla y has venido? No, no, yo estaba aquí. Ok. Después de todo eso fue que yo fui a la isla, duré seis años, vine ahora en diciembre. ¿Seis años sin venir aquí? Yo duré dos años sin venir, porque tú sabes que uno sale cuando sale a buscar papel. Exacto, sí. Y a los dos años vine con contrata, después a los cuatro años que vine ahora en diciembre vine con mi papel y eso, y estoy aquí. Ok. Y yo le decía que cuando vieras un plato, un prillete, iban a hacerlo bien. Sí. Porque los seres te dan. Exacto, sí. Entonces, si los seres te dan el año entero, ¿por qué no puedes gastar 50 mil pesos un día? Exacto. Y somos muchos. O sea, somos muchas familias de los tiboyotas, pero lo que más molestamos con eso son los mamboses. Ok, cuando tú dices mamboses, es que hay un gane. Mi mamá, no, mi mamá se llama mambó. Oh, ok, cuando tú te refieres a los mamboses, tú te estás refiriendo a los hijos de la mambó. Ajá. Ok, ahora entendí. Ajá. Entonces, los demás... Los tiboyotas somos todos. Los demás se han alejado. Hay que son cristianos, hay que van nada más al gagá, un jueves santo, un viernes, pero no como nosotros que hacemos fiestas, que aquí hay un altar. Mis hermanos no visitan brujos, ninguno. Ok. Mis hermanos no visitan brujos desde que mi mamá estaba viva. Mi mamá resolvía ello, y ahora que ella murió, yo soy la que resuelve. Tú eres la que resuelve. Que ellos, pero ellos no lo asumen el compromiso en sí, como decir, bueno, yo tengo mi compromiso, tenemos que asumirlo. Sí, ellos lo asumen. Ah, ok, ok. Sí, ellos lo asumen. Entonces, está bien. Ya el ser te dio tu primer castigo. ¿Qué sucede a partir de ahí? ¿Tú decides irte a la isla o te quedaste aquí a trabajar? No, yo no trabajaba ni que así. Yo hacía trabajo con mis hermanos. Sí, cualquier cosa venía, porque aquí lo que más vienen es mujeres. Una vez yo vi una señora aquí, una mujer, a hacer el trabajo de un hombre. Sí. Pero, ¿qué sucede? Que yo estaba llamando a la feda ahí. Ok. Yo sé que hay trabajo, que tú llamas a él y sube otro. Sube otro, sí. Y sube a Anaísa. Ay, mamá. Cuando, me acuerdo, porque yo le digo a mis hijas, cuando yo voy a trabajar aquí con gente, que uno tiene que estar ahí. Sí, correctamente. Para que diga lo que el ser le dice. Ajá. Entonces, el ser, no sé, le hizo una vaina, y Santa, Anaísa, le hizo lo que le hizo. Y mi hija me dijo a mí que el ser le dijo a ella, Santa, que en cuántos días quería ella que el marido viniera a la casa. Ella le dijo, en tres días. Y Anaísa le dijo, no, en siete. En siete días. Y en siete días vino el hombre. Llegó el hombre. Y jamás salió. Ay, mamá. Le hizo casa, taparilla. Está viviendo su vida. Viviendo su momento. Que es lo que yo le digo a mucha gente, que los seres hacen muchas obras buenas. Que muchos cristianos con, arrepiéntete, arrepiéntete, y Cristo viene, Cristo viene, no lo hacen. Pero ya esos son otros 500. Ok, entonces, a partir de ahí, ya tú eres la mambosa. La mambosa desde los mamboses. Ay, mi madre. Yo soy la más pequeña, y yo, cualquier cosa que yo le digo a ellos, ellos se llevan de mí, como todo el mundo. Tienen probablemente los hermanos más viejos, me llaman a mí, yo estaba allá, y eso era teléfono a cada rato. Llama a tu hermano, que es mi sujeto. Y yo, loca. Llamaba el más viejo, lo insultaba, llamaba el otro, y así. En algún momento, tú estando allá afuera, no pensaste como decirte, coño, voy a dejar tu taba y ni me voy. No, no te pasó por la mente. No, porque sucedió. En la isla de octava, la brujería no es legal. No es legal. ¿Y cómo, no llegaste a trabajar? Sí. ¿Cómo tú lo hacías? Yo tenía mi cliente, mi cliente era, iban a la casa, porque yo trabajaba en la noche en una zona, y yo decía, tal día, pueden venir en la mañana, ya tú sabes que cuando tú estás en un patio, no lo van a saber que a eso. Exacto. Entonces, yo llamaba el ser. ¿Sinqui, dijiste? Sí, San Cristófer. San Cristófer Anibis se llama. Pero, ¿cómo una isla caribeña, compuesta por, vamos a decir, por africanos, porque los cinquileños son también descendientes de África, ¿cómo no es legal la...? No es legal. ¿Por quién está...? ¿Lo británico? Es británico. Ah, es británico. Sí, es británico. Sí, sí, esa gente, esa gente no tienen a nosotros como... Pero son más brujos que nosotros. Sí, claro, pero, claro, ellos no tienen a nosotros como, como, son dioses paganos, ellos le dicen. Pero mentira, ellos son más brujos. Sí, son más brujos, ellos trabajan con la Biblia. Sí. Y ahí yo hacía mi trabajito, o sea, ya, y buscándome mi cuarto. Ok, una pregunta, dentro del mismo tenor de esa historia de allá de Cinqui. ¿Ellos no hablan español? No. ¿No hablan creol? No. ¿Cómo tú te comunicabas? ¿Cuál es el dialecto que yo usan allá? En inglés. Oh, ok. Porque yo no la trabajaba. Yo le trabajé nada más a una sola inglesa. Ok. Pero en el patio de mi vida hay una señora que vive aquí en Dominicana. Sí. Que tiene 20 años allá. Yo la usaba como traductora. Oh, ella era tu plaza prácticamente. Exactamente. Ok. Pero allá no se habla. Se habla el inglés bruto. Ok. Un trabajo que tú entiendas que tú llegaste hacia allá, que tú encontrabas que era difícil, que tú no lo ibas a hacer. No, no llegó a su CD, que tú recuerdas. Cuéntanos. Te voy a hablar por sin nombre. No, no, no. No mencioné nombre. Yo hacen, para no mentir, te hacen como dos años de eso. Un muchacho se puso malo. Familia humilde. Y él, lo llevaron para el hospital. Y me dijeron que estaba malo. Yo fui allá, le llevé. Yo creo que fue un poquito de baño, que es fea y prepara. Pero qué sucede, que como a los tres días, yo estoy sentada en el mueble. Yo sé que yo me acosté, me hinqué delante de la cama. Y cuando desperté, me desperté, como a la dobra. Yo era yo. ¿Te montabas ahí? Sí, me subió a fea y. Pero qué sucede, que allá hay un cuñado que vivió con una hermana mía, que él siempre está ahí, cuando iba a llamarse, porque él le dice fea y hierro en línea. Hierro en línea, wow. Porque todo el problema del censo resuelve. Ok. Entonces, ahí llamaron a una señora aquí y le dijo que ella hiciera esto, lo que iban a hacer, que iban a ir al cementerio, a cambiar la vida de un muchacho con la vida de un pollo. O sea, que le echaron algo para matar a un muchacho. Wow. Entonces, ahí, porque yo siempre digo que cuando los seres que trabajan, trabajan a la distancia. Es real, sí. El celebriza. Y ahí, ella hizo lo que hizo. Perdóname, ¿tú estabas aquí, era? No, yo estaba en Sinquí. Ok. ¿Y la persona que tú le estás trabajando está aquí? No, está allá. Ok. Pero entonces, la que le estaba haciendo la dirigencia está aquí. Ok. Entonces, de allá, me llamaron, mi cuñado, y le dijo a la mujer lo que tenía que hacer, que él le dio, que tenía que ir al cementerio, a cambiar la vida, ya cosas. Wow. Al fin fue que el muchacho, le dieron de vida a él, que él no iba a llegar hasta el 23 de esa misma fecha. Le dieron de vida. Y el celebriza, y él subió y le hizo lo que hizo. Y ahí anda el muchacho. Vivito y Coleano. Casi bien. Ok. Que son cosas que cada fiesta que uno hace, son gente que traen su limosna para agradecimiento, sin compromiso, pero agradecen y traen su limosna. Ok. Entonces, ya tú, Tensinki, ¿en qué momento tú decides venir ya prácticamente, o cuándo tú asumiste tu compromiso, que tú decías, bueno, yo trabajo tal fecha, tal día, tal día, que ya tú estás trabajando normal? Yo vine el 18 de diciembre. Ajá. Desde que yo estaba ya, planeamos la fiesta. Nosotros siempre, para toda la fiesta hacemos un grupo, familiar y de amigos que está pegado de nosotros y eso. Entonces ahí se tiró, que llevamos en diciembre para hacer la fecha, la fiesta. Un muchacho de Bávaro, que dijo, si es para pegar, yo le compré el chivo. Ay, mi madre. Ya están apareciendo. Voy a comprar el chivo y te voy a dar 5 mil pesos. Ay, coño. Un hermano mío, no, yo voy a comprar el chivo de San Elías y voy a dar 5 mil pesos, porque la fiesta se va a hacer, ¿ya? Sí. Hubo otro hermano mío que dijo, yo voy a comprar el chivo de la 21 de Visión. Y otro iba a dar, no, yo doy 5 mil, el otro. Al fin, para que esa fiesta se hizo, bueno, que tú vienes. Sí, 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 buenísima, buenísima. Mucha gente. Se hizo. Y el problema de la fiesta, no estamos, estamos, de que los seres reciban. Los seres reciban. La fiesta, la esencia. Correctamente, eso es así. Y ahí se hizo la fiesta. Y aquí estamos. Pero hubo algún momento que los seres fueron a reclamar de ese evento, esa fiesta. Ellos siempre reclaman. Siempre mandaban decir que tenían arma, que están cansados y tiran machetes, que tienen arma. ¿Qué tipo de señales te dan a ti, por ejemplo? Tú sabes que cada quien, sí, ensueño. Ensueño. ¿Qué, qué, cómo, cómo se presentan? Cuando me lo dicen a mí, se lo dicen mucho que se llama Papolo. Él siempre me llamaba. Y me decía, Lucrecia, hay que hacer algo. Me soñé con la vieja noche. Pero cuando él dice, yo no voy a molestar con eso, yo te metí aquí, pero yo no soy familia, voy a salir. Entonces él dice que cada vez que ella quede, él dice eso, ella se sienta a la vez en la cama de él. Como enseñarle el cuartico, como que, para decir, tú no te puedes ir. Tú no te puedes ir ahí, tú eres ya. Entonces ahí él me reclama y me dice, Lucas, hay que hacer eso, con la vieja noche. El hombre que está diciendo que se va a salir. Ay, mi madre. Ok, ok. Así mismo. Madre mía. Y después de tú hacer todo este evento, toda esta vaina, ¿qué más o menos has llegado? ¿Qué tú has visto? Porque tú sabes que siempre, ya te atacaban que voy a comer. Le diste comida. ¿Qué pasó a partir de ahí? No, todo bien. Se siente buena vibra. ¿Hace cuántos días ya? Hace ahora. Una semana. Ocho días, sí. Ocho días. Yo de verdad me sentí bien cuando llegué aquí, una vibra bacanísima. Sí, sí, sí. Y los... Y seres de raíz. Este es el cuartico. Era una habitación en la cual el altar estaba allá, más para adelante. Ok. Y la grama era más pequeña. Ok. Pero que yo traté de echarlo para acá y dejar la misma esencia y los mismos puntos que mi mamá dejó en ese tiempo. Ok. Yo no quité nada. Todo eso está en ahí desde que mi mamá estaba viva. Ella era quien trabajaba con ese punto así. Todo eso, sí. Entonces yo no quedo bien en Dica Política, punto nuevo, porque yo no sé nada. Entonces yo traté de dejarlo así mismo, como ella... Trato de hacer las cosas del tiempo de antes. Ok. Perfecto. Yo quiero hacerte una pregunta de algo que me llamó la atención. Sobre el bucán que está en la calle. Cuéntanos eso. Pero ¿cómo llega eso ahí? Porque tú sabes que en los barrios siempre hay vecinos desgraciados. No, aquí respetan. No, no. Bla, bla, bla. Y a veces los síndicos y la vaina, porque es tu municipio. Sí. ¿Cómo ustedes lograron eso? Desde que mi mamá estaba viva, mi mamá siempre lo ponía ahí. Siempre. ¿El bucán? Siempre. ¿Y no ha habido un vecino que diga... ¿Son familia esos que están al lavalle? Esa es la casa mía. Ah, ok. Esa es mi casa. Ok. Los vecinos... No, porque como te digo, mi mamá era una mujer querida. ¿Y el frente? Todo eso de nosotros. ¿Allá el frente? No, allá no. Ok. Allá una vecina. Ok. Y ella viene siendo hija de aquí de la casa porque mamá también le trabajaba. Ay, oh. Mamá le trabajaba a toda gente de aquí. Ok, ok, ok. Mira, mi mamá era tan dura que mi mamá le trabajaba al dueño de Pollo Cibao. ¿De Pollo Cibao? La capitana. Ok. Mi mamá le trabajaba, ese tipo de... Escúchame, ¿cómo él llega de Santo Domingo, llega allá a Montecoca? No, no, un hijo del dueño de Pollo Cibao. En la casa que está al frente de mi casa vivía el hermano. Y él venía y como que se quedaba y una vez se consultó y le gustó. ¿Le gustó y se quedó? No, muchachos, fuimos haciendo una fiesta para el campo. Para, 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 para el coso de ellos ahí. Ay, mi mamá. Y nada, nos quedamos ahí. Y ese tipo, toda la quincena, a veces, para esa jepeta ahí. Ok. Y él le compra para mi mamá. Ok. Hay otra cosa que yo no puedo dejar pasar por alto. Eh, aunque tú sabes que al no conocernos muchas cosas se me va a escapar. Uh-huh. Que nos estamos conociendo ahora. Otro trago del vainito de Ferai. Tony Buller. Ay. Yo con esa jepeta tenía más de 20 años. Mamá. Ay, está dulce, está bueno. Está bueno. Eh, hay una pregunta que te quiero hacer. Fuera de cámara, nosotros conversamos. Me doy cuenta de que el video que hizo Juan Luis Guerra. Sí. pertenece a ustedes. Y él dice que fue de África. Cuéntanos eso. Ese video, cuando hicieron ese video, yo tenía aproximadamente como nueve años. Tengo 42. Ok. Mira, parece de menos. Sí, y ese día él llegó. Tú sabes que en ese tiempo no es como ahora. Sí. Porque si fuera como ahora, uno se hace rico. Sí. No se video. Pero él llegó el otro día de Montecoca. La cosa era, estaba un poco difícil. Tú sabes que, tú sabes que él lo batalle. La pobreza se ve más. Sí, 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 claro. Es más miseria. Y él llegó buscando un gaga. Bueno, llegó allá con mi mamá. Yo creo que, que en ese tiempo, yo creo que no fueron ni 10 mil pesos que le dio. Te estoy hablando hace 30, te estoy hablando hace como 32 años atrás. Pero escúchame, llegó quién, el mismo. Juan Luis Guerra. El mismo Juan Luis Guerra llegó allá. No fue un manejador, nada él mismo. Juan Luis Guerra, ¿sabes cuál era la bailaría de Nael? María, María Fría, que eran tres hermanas ellas. Ok. María Fría, la que bailaba, la que estaba bailando en el buscán, en la candela. Sí, eso, el buscán de tu casa también. Sí, bailando. Ok. Y ese día él llegó, él fue un día antes. Y ahí nos pusimos, mi mamá, mi tío, se pusieron en contacto y llegó como a la semana. Ajá. A cero. Sí. Y cuando llegamos, llegaron ellos, hablaron y eso, y dijeron cuando iban a dar. Yo creo que no dieron ni 10 mil pesos en ese tiempo. Sí, 10 mil pesos. Y ahí sale en el video. Yo quisiera como encontrar el teléfono. Búscalo para mí en el video. Vamos a buscar el video, busca el video. Mira, ahí sale mi mamá. Ahí sale con yo una pipiolita así. Bailando. Con una bandera, con un vestidito azul. La otra, es una somita mía que se llama María Estela, que tiene un vestidito amarillo. Ahí sale mi mamá. Ahí sale Papito. Ahí sale Buki. Ahí sale mi cuñada. Todas las que están, hay un hermano mío que se murió. Que ese era un bailarín. ¿Salió ahí también? Sí, todo. Entonces se desgraciado, pero no da palabra porque es cristiano, dicen que fue en África. Hicieron una entrevista y dicen que fue en África. Pero yo lo que digo es, pero tonto sea uno que crea que eso fue en África, porque eso se ve claro. No son los negros, no, tú sabes que la gente de negro, aparentemente, son de África. Entonces el dios que fue en África. Pero es que... El video se llama Vengo a pedir tu mano. Vengo a pedir tu mano. ¿De qué se trataba? ¿De folclore? Gagal, gagal. Sale el laga de nosotros, eh. Búscalo, bro, un pedacito ahí, búscalo. Sale el laga de nosotros, eh, ahí. Eh, tiboyota. Yo te puedo decir así, ¿verdad? Sí, esa es mi abuela. Mira, tío. Yo tengo ahí tatuado. Déjamelo, déjamelo, enseñame. Ay, mamá. La tiboyota. Tío, tiboyota. Tío, no es bule. Ay, mamá. Tío, no es bule. Óyeme. ¿Está aquí? Sí. Señora, en este video nos referimos. Ponlo en alto, ¿verdad? Ponlo en algo entero. Que lo baje. Este video, nos referimos a este video. Esto fue en Montecocca, ¿verdad? Sí, Montecocca. Ahí sale la máquina, la calle. La mojita de vestir azul es mi mamá. La letrita amarilla soy yo. El azul. Oh, sí. Mira, mira la dice. Pero, ¿y por qué él se inventó que era de África, señores? ¿Cuál es la necesidad? No sé. Que si fuera en otro tiempo, le meto una de mandy, iba a tener que darme pila de cuartos. Sí, sí. Y más por el uso de imagen. Bro, tú sabes que estoy bojota. Tampoco hay muchas historias que se le van a olvidar. ¿No hay algo que tú recuerdes que se le está pasando a ella, que ya no nos ha contado? No. Yo ya nació con ese hijo. Ya no iba a nacer. ¿Tú no había nacido? No, pues yo tengo una. Siéntate ahí, vamos a contarlo. Vamos a contarlo, ven. No, ¿verdad? Siéntate ahí. Él es tu hijo. Es mi hijo de crianza. Ok. Tengo dos hembras. Una que se llama Angie, la poderosa. Nos fuimos. Me fui. Ajá, dile, bro. No es de ella, sino de la mamá. Ok. Que murió. Sí, cuéntanos. Mi mamá que me parió, ella es mi mamá de crianza. Sí. No podía parir, y vino aquí, donde mamá mamó, se murió. Y él se le dijo a mi abuela, un teléfono en la barriga, que a las seis de la tarde lo va a parar. Vale. Y mi abuela fue junto a mi mamá en la barriga, y ahí mismo, puf, salió. A las mismas horas que dijo. A las seis. Ay, mamá. Era milagrosa. Yo vi que este hombre tenía una metresa terrible el otro día. Bro, muchas gracias. ¿Otra historia que tú recuerdes? No. Del gaga, sí. Cuéntanos, cuéntanos una historia del gaga, porque estamos en familia. La gorda ahí, que esa mamá las antigüó. Esa vaina, eh. Cuéntanos, cuéntanos una historia, un par de historias del gaga que tú recuerdes ahí. Esa historia no es cosa realidad. No, no, realidad, porque ya pasamos. Ajá, sí. Que pasa hace 12 años, yo, por ser una madre, firme, reta, al segundo hijo mío le queme la mano. ¿Cuándo? ¿Vos no? Cuando le queme la mano, me cantaron un año de preventiva. La preventiva de San Pedro Macorio. Mi mamá. ¿Por qué le hablo de eso? Mi mamá le dijo a Mambo, vino gritando, porque como Mambo, aquí era la mamá de ahorita nosotros. ¿Ella fue una de las primeras Mambozas de aquí del municipio? No, aquí había muchos. Mi mamá de Basilea Santigüero, que es Aceba, que trabajaba hasta Misosa. Wow. Mi mamá trae mucha historia. Y entonces, mi mamá vino, Mambo, Mambo. Ay, a Cristina le cantaron un año de preventiva. Mambo estaba en la galería. Dijo, ¿qué? Sí, sí, sí. Mi mamá volvió a la casa y llamó a mi hermano en San Pedro. Dame otro trago para yo poder. Y le preguntó que si fue verdad. Sí. ¿Qué pasa? Ella dijo, Mambo, manda a buscar con una nieta. Dile a Ana que venga, pero no era Mambo, era Buao. Buao Gede subió. Le dijo. Ah, tu abuela, tu mamá trabajaba con Buao. Aquí sí. Ok. Le dijo, buscame una chatica. Una chatica de Brugal y dame el nombre de Cristina, que era yo. Sí. Cuando se lo da, le dice, mañana a las 12 del día, antes que abra el sol, ven aquí, que yo la voy a soltar. Tú estás presa en San Pedro. En la preventiva. Yo salí en el suceso, porque le quemé la mano a la hijo mío. ¿Y en qué año fue eso? Hace 12 años. Mi hijo tiene 17 años. Cuando, así mismito, a las 12 del día, buscaron a Buao, llamaron otra vez a Buao. Buao se echó a reír. Y mi mamá le dijo, Buao, ¿por qué tú te echas a reír? ¿Por qué usted se echas a reír? Mi mamá no sabía quién era. Buao, mi mamá sabía que era un misterio. Sí. Ella le dijo a mi mamá, sí, yo me echó a reír, en haitiano, porque no era en dominicano. Ok. Le dijo, a las 6 y media, la voy a soltar. A mí me sacaron a las 5 y 45, por la preventiva de San Pedro Macorí. Y nunca, nunca yo he firmado, mi papá nunca ha aparecido. Y lo único que, Buao, cuando yo vine, le dije a mi mamá, ¿qué se le debe? Pero yo le dije, ¿qué se le debe? Porque nosotros, las personas humanas, siempre queremos saber lo que sabemos de mi misterio, siempre queremos pagarle para no tener problemas. Sí, para retribuir y atribuir lo que él hizo por ti. Lo único que él me dijo a mí, me trae tanto, que hay gaga, gaga, tú tienes que bailar. Pues yo lo hago sin cuarto, por esa. Esa es mi historia, porque yo la viví. No es una historia, yo la viví. ¡Wow! Entonces saliste ahí de una vez. Entonces, pero espérate, ellos te sacaron como que, ah, mira, ven, sal para afuera, ven. No, no, no. No te pasaron por el juez ni nada de eso. Me pasó, a mí me pasaron porque me cantaron un año de preventiva ya. ¡Wow! Fue un año de preventiva, fue que me cantaron. Fue que me, no fue, dije que no, fue en la sala. Me cantaron un año de preventiva. Lo que pasaron que apelaron a cuando mi mamá habló con Wow, mi mamá llamó a mi hermano y a San Pedro para que se pelara, porque ya sabía. ¿Para que apelara, sí? Para que pelara, con una chatica. Resolvió. Resolvió. Y cuando tú llegaste aquí, ¿estabas en cabeza? No. ¿Fue después, a los días? No, al otro día. Cuando yo vine, porque a mí me despacharon ya a las cinco y pico de la tarde, ya yo quería bajar para donde mi familia, ¿me entiendes? A los dos días, vino gente a trabajar y como yo siempre estaba ahí, yo dije, bueno, ya subió Wow, porque a veces cuando Wow no subía, subía a pegar. Sí. ¿Me entiendes? O Wow subía o a pegar y uno se daba cuenta, porque si era Wow, cogía su mesita y si era a pegar, cogía su machete. Sí. Así que nosotros nos dábamos cuenta. Increíble. ¿Y a los cuántos años trabajó ella? ¿Cuántos años tenía cuando ella estaba fajada? Mi mamá, mi mamá empezó a trabajar ya a cuarenta, porque ella no quería trabajar. Mi mamá empezó a trabajar bien. ¿Tú no tienes mi historia ya? No, mi mamá empezó a trabajar bien, bien fuerte. Un día, que le dijeron a ella, que ella tenía que trabajar y no quería, y que un día lo iban a llamar, y que el Cernio va a aparecer. Y así mismo fue. Un día se puso mal un sobrino mío, que se llama Wilkie. Y mi mamá está llamando a Wow, está llamando a Wow, está llamando a Wow, está llamando a Wow, y Wow no subió. Tuvieron que coger el niño. Es que ella era la mamboza, pero de la familia nada más. No, ella trabajaba afuera. Sí. Pero como ella no quería trabajar, entonces ya el Cernio dijo que un día lo van a llamar y no va a aparecer. Entonces, ¿qué hicieron? Mi cuñada tuvo que coger el niño y llevarlo más para allá de Montecocca al bote, para un brujo. Y el brujo le dijo a ella, yo te voy a pasar la mano, nada más hasta que tú llegues. Pero ustedes tienen que saber que cuando los homicidios reclaman, los homicidios están ahí, si quieren comer, comen, cuando no quieren comer, comen. Púntale eso y vete allá que el Cernio va a subir. Y así mismo fue. ¿Subió el Cernio en tu cabeza? En la cabeza de mi mamá. Le hizo remedio. Y ahí está el muchacho, que si no se muere. Y mi mamá veía, a veces eran las 7 de la noche, porque tú sabes que en los campos, la noche, caen rápido. Sí, sí, todo el mundo ya cuenta temprano. Y mi mamá veía a la bruja, hasta. Pero a las 7 de la noche salió una bruja normal. Pasando. Dice, mamá, aquí yo te voy a pedir en haitiano. Aquí yo te voy a esperar. Y mi mamá tenía una fritura. Y alante de la casa de mi mamá me vivía otro brujo, que se llamaba Reinaldo. Pero ese era más festejo. Y un día nosotros nos vamos a salir de la fritura a las 2 de la mañana. Teníamos que salir como día. Y hablo, pero Montescoca, ¿y qué es lo que era Montescoca entonces? Mucha historia, Montescoca tú no podías andar, Montescoca tú veías los brujos, los brujos, vuelto a galón, vuelto a puerco, o veos chivos. Me tocó que tú no podías salir en ese tiempo. ¿Cómo? Entonces, ese día, voy yo, mi mamá, un viejo se llama Llevé y María Estela. Yo vine con mi sartén en la cabeza para la casa. Y nosotros íbamos en la carretera. Y de antes de la carretera en la casa de nosotros había otra casa del brujo que se llamaba Reinaldo. Y está la casa del brujo aquí y hay otro colmado y hay un callejón. Sale ese perro así, negrecito, con los ojos colorados. Mierda. Y le dice mi mamá, Reinaldo, cuando yo ando con mis hijos, mí no me haga avisaje. ¿Ella sabía quién era ya? Claro. Le decía, no me haga avisaje, anda con mis hijos. Coge tu camino y dame pasar. Ah, pero... El perrito cogió y se metió para la casa. ¡Wow! Al otro día mi mamá le dijo a él, cuando yo ando con mis hijos, mí no me haga avisaje. No me venga a hacer fronteo a mí, que yo no soy muchacho. Porque, de verdad, en antes de los batallas se trataba de renombre. ¿De quién tú eras hijo? Sí. Si tu familia no era dura, usted se jodió. Y en la casa de nosotros había un mijito que se llamaba Juan, eh... Alestando. Un hombrecito así. Ese tipo tenía una casa. Y en otra casa tenía otra casa. Y en otra casa tenía otra casa. Y en otra casa tenía otra casa. ¿Pero cómo así? En la misma casa de él. Él hizo otra casita de escala. Y otra casita de escala. Porque era chiquitico. Ese era, ese era, ¿cómo se dice? Eh... ¿El lamé? No, él era... ¿Eh? Él llevaba el macuto. A él salía a buscar los muertos. Él salía martes y miércoles. Santo, a buscar los muertos, nadie lo bebía, lo veía. Ya el jueves santo, había que hacer el aga y a buscarlo a él a las dos a la noche para la casa. Ya tú te puedes imaginar. Cuando ese aga pisaba con suelo. ¿Él vivía aquí en Consuelo? De Montecoca. Ok. Porque tú y ahora que lo agaste tú a la gente adelante. Sí. Anteriormente no se podía. Y un día estamos en el aga para las pajas. Y de encima, porque él se le monta, él se le monta, él se le monta, ahí queda una sola hermana mía que lo podía levantar. Es cristiana, aunque sea que era cristiana. Y él, nos queremos subir la guagua y él decía, ¿qué? Me decía, váyase adelante. Váyase adelante. Cuando nosotros llegamos a Montecoca, nos hayamos sentado en el buca. Nosotros no sabemos por dónde pasó. No. O sea que él no se subió en la guagua, no quiso subirse en la guagua y apareció. Nosotros llegamos, los hayamos allá sentado en el buca. Bien. El famoso Alex Antua, el que tiene 40 años, sabe para lo que era ese viejito. Y no era familia de nosotros. Él se apareció un día de Haití, al Cian, de ustedes. Porque era más festeja que era con un hermano mío también. Pero con mi mamá nada más Dios podía. Pero como que él se tiró, llegó a tirarse con ustedes. A comer, se le metió un muerto con el que era con mi gente. A las 12 del día agarró a mi hermano, que es cristiano. Y lo agarró y cuando le iba a meter la boca, mi mamá le dijo, con ese hijo, mi mamá se le montó a pegar el coño y agarró a Frankie, que es cristiano él ahora. Pero eso fue antes de él unirse con ustedes. No, un hijo. Y el diablo tiene familia. Mira, de relajo. Él me afectó a los tres familias. Él me afectó a los tres familias. El diablo es malo a los tres familias. Tú le puedes dar oro y cartilla. Y cuando te quieren comer, te comen. Mierda. Y una pregunta ya, que estamos con el tema del gagá. ¿Ustedes van a seguir haciendo gagá o pararon ahí? ¿Cuál es el tipo de compromiso que ustedes tienen? Sí, todos los años se hacen. A mí dicen que no se iba a hacer, que no se queden los otros, pero yo digo que ellos no saben nada. Si ellos quieren que haga, ellos tienen que mandar a los cuantos, no sé. Porque te van a dar el misterio. Y ellos le dan el año entero. Falta poco, pero ellos van a tener que resolver. O sea que automáticamente tú, como ser humano, tú entiendes que tú quieres hacer tu gagá. Claro. ¿Y cómo cuántos años tiene el gagá de ustedes, más o menos? Yo tengo 42 años y yo empecé a ver la gagá a los 19. Imagínate tú. Diablo. O sea que el gagá, estamos hablando, un cálculo loco, 50, 55 años, 42 años. A los 42 tengo yo. Y yo empecé a bailar, el primer año me salía, empecé a bailar a los 19 años. Y ese gagá tiene historia, después de antes de. Y aparte de Juan Luis Guerra, de personas que conocemos famosamente hablando, ¿hay otro artista o otra persona de influencia que haya solicitado el gagá de Montecocca? Porque, ¿cómo te digo? No lo solicitó porque Juan Luis Guerra dijo que lo hizo en África. O lo hizo en la entrevista. Hicieron una entrevista y él dijo, no, que se haga que no lo hizo aquí. ¿Eso le va a llegar? Claro que le llegue. Ok. Que él no lo hizo aquí en República Dominicana, fue para África porque él lo hizo. ¿Qué de carajo? Si él hizo esto, ¿quién va a buscar? Nadie va a buscar. Exacto. O el cero prácticamente fue. El cero la pura, exactamente. ¿Y había algún tipo de comunicación después de ahí o...? No. Ya... Él lo borró con mierda de gato. Después de eso se brille. Lo usó bacanamente. Claro, bacanamente. Ah, pero él hizo brillé también. El plato, el gagá, el suelga gafo, ese día. El gagá lo hizo. Después que hizo eso, que hizo una entrevista, que no lo buscó yo de dinero. Le hizo una entrevista y yo que fue en África. ¿Qué de él? Y ahora es cristiano. Sí, él. Porque él tenía dinero, pero con eso fue que se paró con ese video. Ese gagá. Sí, culturalmente hablando, él se expandió. Claro. Wow. ¿Cómo se llama la muchacha? Pamela. La poderosa. Pamela, poderosa. Ven, ven a dar la historia para nosotros culminar. Tú piensas que te iba a escapar. Yo tengo nada, que ella también es mi hija. Vamos a hablar todos. Aquí ve, hija. Uno por uno, ella va a entrar ahora. Dale, Ropé. Cuéntanos, algo que tú recuerdes, puede ser de tu mamá, del gagá, lo que sea. Ah, bueno. Algo que se le olvidó a ella, que una vez, la tía mía que se murió, ella cuando era cristiana, y Alessand se ponía bruto, y le daban muchos golpes, ella venía y le pasaba la mano, y él decía que cuando ella se convirtiera, él se iba a morir. Y así un momento fue, ella se convirtió y él se murió. ¿Él está en Alessand? Sí. Después que ella se convirtió. Él se murió. Pero ella no debió convertirse nunca. No, porque tú sabes que cuando Dios toca, yo le digo ahí. ¿En serio? Cuando Dios toca, eso. Ay, mi madre. ¿Otra cosa más que tú recuerdes? Ah, nada. Cuando mi mamá estaba por allá y la gente venía, yo le saco un trabajito, tú sabes. ¿También? No, no me llaman La Poderosa. Oh, gracias, misericordia. Cuéntanos, Poderosa. ¿Cómo empezó eso? No, tú sabes que... Ah, pero una familia de mambo y brujos. El que no corre vuelo. El que no corre vuelo. Y la gente, ¿no le temen a ustedes? Porque siempre cuando es una familia unida así... No, no temen, no respetan. Ya, ya. Porque yo digo, mira, te voy a hacer una historia que me pasó a mi encinqui. Ajá. Sucede que yo estaba aquí, y yo tenía una taberna de baraja, y llegó una tripa. Sí. A jugar baraja. No te vayas, no te vayas, que todavía... Lo hicimos amiguitas. Sí. La tipa me dijo a mí, saca tu pasaporte, que te voy a conseguir la visa para llévate para donde yo estoy. Sí. Y así mismo fue. A fin para que yo duré en la casa de ella, porque me llevó yo duré en la casa de ella, como tres meses. Pasé de todo, pero eso es pasado. Pero, ¿qué sucede? Que después que ella me ayudó tanto, ella se puso a hablar. Le llamó a la muchacha, y dijo que yo dije... Ay, empezó yo te dije. Entonces yo le dije a la muchacha, ¿tú estás dispuesto? A decírmelo delante de ella mío, claro. Ese día cogíme un domingo. Palma. Palma es el libro. A beber un buchaná. Ay, mamá. Cuando estamos viendo en buchaná, llega la mujer y de bueno. Llegó la tipa. Y dije, ella fue a la ven acá, ven acá fulano. Cogí un patrón y dije, tú estás diciendo que yo estás hablando de ti. Sí, yo, yo sabe. Y dije, oye, tú estás diciendo que yo hablo de ti. Pero yo te doy una cosa así, si yo hablé de ti, tú vas a oír mi noticia. Pero si tú háblate de mí, yo voy a ir a tus a los 15 años, así como el salón. Diablo. Y ella dijo que fui yo. Pero yo se me dio que si le sirve al misterio, tú no tienes que pelear. Si te da una galleta, déjaselo a Dios y a los 21 de visión que ellos resuelven por ti. Y tú sabes cómo lo vas a hacer. Real, pelean por ti. Yo no meto la mano, yo no me insucio la mano de sangre. No, si yo siento un buen pegay no. Él tiene un machete, él es el que tiene que resolver. Ahí va, va. De una manera u otra, claro. Eso es así. Igual yo no voy a hacer el misterio para, 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 para caer presa. Y después, ¿quién le sirve? O está muerta. No, eso es igual. ¿Y qué pasó? Ya pasó hacia amigas tuyas, ya son enemigas? No, no. Prácticamente éramos enemigas hasta que murió mi hermana. Ahora, en noviembre. Y ella fue medio espesa, pero no tuvo confianza. Ok, tan, tan hola, hola. Sí. Ya, poderosa. Cuéntanos ya lo que tú me ibas a contar. ¿Cómo fue que tú entonces decidiste hacer tu trabajito? Ah, nada. Tú sabes que la gente, cuando mi mamá se fue para la isla, siempre venían. Y yo rechazando ese dinero. Ah, hasta que dije, pues, vea, casi, si el altar está aquí. Y yo sé, vamos a meter mano. Me ganaba mi chévere, tú sabes. Ya. ¿Y todavía la gente siguen acudiendo a ti? No, tú sabes que está la poderosa. Ah, ok. Cuando la poderosa está aquí, ya no me buscan. André, ya. Son así de mal agradecidos. Pero con indicaciones de ella, yo supongo. Mira, esto así, esto así. Sí, yo siempre la llamaba, tú sabes. Ok. Wow, qué bueno. Eso va. Angie, ven. Angie, ven, Angie, ven. Angie, ven. Ay, ¿qué tiene Angie? Bueno, Angie se embaló. Ella es más tímida. Bueno, entonces, ¿alguna historia que tú no puedas contar que realmente tú entiendas que los espíritus existen de algo que hayan librado de ti, ya que Angie no quiere hablar? No me gusta la pregunta. Sí, porque tú sabes que uno se da cuenta cuando uno tiene misterios, el misterio siempre digo yo que pelean por ti. Hay un muchacho que no es hijo de mi mamá. Pero ¿qué sucede? Que él pega y le trabaja a él, le trabajaba la cosa de mi mamá. Sí. A mi mamá morí. Sí, ahí me sube a mí. Bueno, pues yo le trabajo a él. Y yo también sin que, cuando un día me levanto y lo llamo a él y le digo, óyeme, tú tienes problema, ¿no, verdad? ¿Sin él decirte nada? Ajá. Yo se me hablaba con él, él le hacía sueño y me decía. Ok. Y yo le decía, tú tienes problema. Me dijo a mí, ¿por qué? Yo dije, cuídate. Cuídate porque me estoy soñando contigo. Y después me doy cuenta que se le voltó la jipeta. Llámalo. Se le voltó la jipeta, la mujer, andaba la mujer, la hija y él. Y ellos no le pasaron nada. Wow. Y él dijo que cuando se le voltó la jipeta, él sentía gente a la verdadera. O sea, pero por algo que le hicieron a él directamente. Sí. Increíble. Porque a veces tú tienes misterio y te hacen cosas, pero no te llegan, pero te chocan. Eso es así. Te llegan los reflejos, como decimos. Señores, miren aquí, vamos a darle otro chequeo al altar para que ustedes puedan ver de la esencia de que se está hablando. Miren aquí. Todos, todos, todos estos son los instrumentos de ustedes de hacer garras. De hacer garras. Pero hay que arreglarlo. Y esos son los instrumentos del garras. Que los fuimos a buscar la semana pasada, después de la fiesta, hicimos un garras. Usted hicieron un garras, yo no pude acudir porque estaba, tenía compromiso, ya estaba en Santo Domingo. Sí. Ok. ¿Algo más que tú puedas agregar que tú entiendas? O culminamos ahí. ¿Tú eres que sabes? No. Aquí tenemos el equipo. Papo. Por esto está lleno, señores. Miren, miren aquí. Mira, miren aquí. ¿Cómo se llama? ¿Eso es un hijo de él? Papo, ¿tú tienes algo que agregar? A ver, mi hermano. Mira, mira la que no quiere hablar en cámara. Ve acá, ve acá. Ve acá. No, pero mira, están llegando. Mira pa' ahí. Están llegando. Cuéntanos una historia de tu mamá, de quien tú entiendas. Mira, esa fue la mamá de muchachos, que se iba a morir en niña. ¿Esa es? Sí. Ok, mírala ahí, señores. Venga, venga, venga. Ok. Cuéntanos. Señores, esto es una familia, hay que entrevistarlo a todos. Te voy a contar una historia de mi abuela, de la mamá. Cuéntanos. Yo viví en el campo. Sí. Y a mí me echan una cosa para desgaritarme. Wow. Cuando yo llegué aquí, mi abuela estaba montada con el viejo y me mandó a entrar. Y cuando yo entré, ella me dijo, tú estabas en el sitio que tú vivías. Te echan una cosa y para desgarritarte. Y era verdad. Y yo me quedé así. Yo dije, oh, pero es verdad. Y me preparó una cosa. En el último baño, yo me preparé, que ella me preparó. Yo me lo eché, me acoté. Sí. Y cuando estoy viviendo, me sueño que estoy adentro de una botella. Y la botella explota. Y que yo estaba adentro de la botella. Y explotó. Y después de ahí, como que ya. Pero yo en mi mente decía, yo me quiero ir, me quiero ir como lejos. Nadie me conozca. Me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir. Pero eso es aquí o tú vivías? Yo vivía más allá de Montecoca. Las Paz. Donde mi abuela es parte de Paz. Ah, es que hay mucho. Sí. Ya, yo hago un recorrido un día por ahí. Y. Ok. Ya, entonces de ahí, ¿qué sucedió a partir de ahí? Cuando me hice en el baño, el último baño. Yo, vuelvo a usted, digo, me soñé. Que yo estaba adentro de una botella. Sí. Estaba enterrada. Y la botella explotó. Y ahí di que yo pude salir. Wow. Increíble. Algo más que tú quieras agregar. Que tú recuerdes. Hay muchas cosas. No, menciona a nosotros más, que tú entiendas y rompemos. No, ya está bien. Ok. Ah. Ok, dale. No, no, no. No, no, dale, 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 dale. No, pa' mi verdad que no. Dale, dale, rompo con todo. Eh. Yo. En el gaga dije que iba a bailar tres años. Y el esposo mío no le gusta eso. Él no le gusta para nada. No le gusta el gaga. Y cuando mi mamá se fue el primer año, yo no pude, no. No, yo quería ir al gaga. Y él me dijo a mí, le rogué. Le dije, no, déjame ir al gaga. Lucro lo llamó. Fueron, fueron gente allá. Y él dijo. Pero vamos sabiendo su compromiso. Sí, él dijo que no, que no, que no, que no, que no, que puede venir el diablo y no. Diablo. Y yo le dije a él, bueno, está bien, yo no voy. Gritando, yo le dije, yo no voy. Pero si en verdad yo tengo a Santa Marta. Prepárate. Prepárate. Y de saber, todos los años para la Semana Santa, le da un dolor a él. Todos los años de saber. Todo, ha ido a médico, a todos lados, y no se la pude. Pero no fuera bueno ya tú pedir una gracia misericordia. Yo pedí, yo he hablado con ella y de todo. No, es que él se pasó ahí, porque el compromiso de familia, sí. Yo he hablado con ella y yo le he dicho y nada. Y nada, y nada, y nada, y nada. Bueno, pues gracias, entonces. ¿Alguien más que quiera agregar? Ella la mamá. Rompe, rompe, vengan. La que yo te dije es que el mío se estaba muriendo y que ella la mamá. Ok. Desde ese momento, esta mujer es la mujer de San Elías. Desde ese momento. Guau. Cuéntanos. Mira para que tú veas, ella llegó así de la nada. Cuéntanos, mi amor. Bueno. Mira, y tan bella que se ve ella aquí en la cámara. Si tú supieras, lo hermoso. Uuuh, hermosa. Yo soy amante a la belleza. Oh, gracias, mi señor. No, bueno, estamos de belleza. Cuéntanos. Ay, ¿qué le digo? No, no, cuéntanos una historia de... De lo que pasó con Wilkin, cuando fue la llaman de Sten, para la bolbote. Bueno. Lo mío es una vivencia vivida. Sí, lo que se estaba contando. A raíz de que llegue a esta familia. Ajá. Porque yo soy esposa del hijo de... Ok. De la... De doña Mambo. De doña Mambo. Entonces, esta señora, en aquellos tiempos, ella era escogida ya por... Por los santos para servir. Pero ella como que no le agradaba mucho, no quería. Ok. Entonces, yo tengo que... Ustedes me dicen que hablo, yo voy a decir lo que yo he vivido. No, rompe con todo. Porque si yo invento, entonces... Sí. ¿Usted me entiende? Entonces, ella no... No estaba muy, muy decidida a hacerlo. Ella tenía el don de ayudar a las personas, pero como que no quería enfocarse. ¿Me está señor? Entonces, recuerdo que... Una hija de ella y yo... Estábamos, teníamos cada una. Ella tenía una niña, yo tenía un niño. Que mi hijo, que ya ahora tiene 32 años. Ok. Es un hombre. Y enfermaron los dos niños. Entonces, en eso, a ella le llegó un espíritu de esos que hay aquí. Uh-huh. Y dijo... Que le iba a hacer un ejemplo porque la señora no quería... O sea, trabajar. Pero nosotros, como éramos jóvenes todos, no entendimos el mensaje. Es correcto. El ser llegó, hizo lo que iba a hacer, salvó la niña y se fue. Y en eso pasó el tiempo, no pasó mucho tiempo, el bebé mío se enfermó. Y ahí... ¿Tú estás no embarazada? No, ya el niño estaba así. Ok. Ya uno, dos años. El niño enfermó y en eso, ella hizo remedio. La abuela estaba viva, que es la mayor. Hicieron remedio a toda la familia y nada. Y el niño nada de reaccionar. Y ahí, ella, había un señor que sabía, también regaba con lo mismo. Ella lo llamó y le dijo que le diera una ayudita porque lo que el niño tenía no era normal. Y el señor le dijo, está bien, manda a la mamá del niño a mi casa esta tarde. Y cuando fuimos a la casa de él, él no hizo lo que ellos saben hacer, su trabajo. Que yo estaba muy ajena porque yo era muy joven. Tú lo que estabas en bacanería. Yo estaba ahí. 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 Sí. Ahí él no trabajó. Le trabajó el niño y me dijo, vea tu casa esto. Y inmediatamente tú vea, tú a ver los resultados. Él me dijo unas cuantas cosas. Yo se lo dije a mi suegra. Ok. Y ella se quedó pensando. Sí. Y el señor le trabajó, el niño se mejoró. Entonces ya cuando el niño estuvo bien, entonces ya entendió que ella tenía que hacerle caso a eso. Porque ella tenía un llamado a hacer el bien, a ayudar a las personas. Sí. Porque quiero aclararle, aquí se briga con eso, pero no para dañar a nadie. No para dañar a nadie. No, no, aquí se le da ayuda, dependiendo de la ayuda que la gente viene a buscar, si se puede se le da, pero no para dañar. Ok. Y ahí ella entendió el mensaje que en verdad ella tenía que servirle a los santos. Y a partir de ese momento rompió con todo. Rompió con todo. Bueno, pues si no hay nada que agregar, muchas gracias. O hay otra cosa que tú recuerdes que tú quieras contar, no? Las anécdotas son muchas, pero el tiempo es corto. No, no, cuéntanos una más, nosotros tenemos tiempo. Cuéntanos una más, que tú entiendas, que tú recuerdes. Ay, Dios mío, tendría que ver a la bebé, si le puedo contar otra. Ellos hay muchas. Ajá. En cuanto a la... Ok. Sí, ellos hay muchas anécdotas, pero... Vamos a dejarlo hasta aquí. Ok, está bien, muchas gracias, mi amor. Diboyota, Mayor, algo más que tú quieras agregar, o está bien ahí? No, está bien ahí, nada más que no sé si somos unidos, que... Ajá. Nosotros hacemos fiesta año año. Sí. Y nos ayudamos uno con otro, lo verdadero es el misterio, nos ayudamos uno con otro. Correcto. Y este año, no sé si todavía no estamos preparados para si se va a hacer, pero ellos sabrán. Ellos sabrán. Ellos van a mandar a alguien, o ellos mismos buscarán a su gente para que nos ayude, o nosotros mismos. Porque algo hay que hacer, eso es un compromiso que hay que hacer en otros años. Y eso es un compromiso de familia que ustedes tienen. Ese gaga no fue el que ustedes se lo inventaron, de que vamos a hacer gaga un día. No, eso es de raíz. De raíz. Ve acá, antes de que nosotros culminemos y pediste el número de contacto, yo estoy viendo esa botella de... Enrique, ¿cuántos años tiene esa botella? Yo te diría a ti, que hay muchas cosas, que desde que mi mamá estaba aquí, mi mamá tiene 12 años de muerta. ¿Tú tienes cómo mostrarla? Porque yo hasta... ¿Cómo cuántos años más o menos tú crees que tenga? Esa botella tiene como 20 años. Porque yo creo que ya eso así no viene. ¿O sí? Hace mucho, sí tiene mucho tiempo. Y esa también. Este más vieja, mira. Esta. Mira, esta Marta. Esta. Esta es Marta India. Esa botella, lo que es, son tres. Que tiene más de 20 años. Porque esas están ahí desde que mi mamá estaba viva. Y mi mamá tiene 13 años de muerta. Ok. Bueno, entonces, danos tu número de contacto, por favor. Dame la de mi número. 809-389-9020. Repítelo, por favor. 809-389-9020. Ok, señores, ya ustedes escucharon. Gracias a cada uno de ustedes por contarme tanta historia bonita. No, y faltó. Pero, si tú quieres, tenemos todavía 20 minutos. No, no, todavía, bájalo ahí. Ok. Cualquier cosa, le vamos a hacer una segunda ya allá mismo. Allí, Montecocca. Al Montecocca, sí. Porque nosotros, allí, de allá, el de acá y allá. Ok. Porque yo, tiene la calle, sí. No importa, puede ser una montaña, nosotros llegamos. Entonces, nada, muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias a ti por venir. Por su tiempo. Gracias, de verdad que sí. Poderosa. Da, da, da tu nombre como... ¿Tú tienes redes sociales? Yo no moleto mucho a ella. No moleto mucho con redes sociales. De, 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 pues, las redes de ella. Señores, que se sepa, toda esa, la poderosa es guetoriana. También aquí guetoriano. Aquí estamos guetoriana también. Ay, mamá. Sin temor alguno. De verdad, gracias a cada uno de ustedes. Se despide este servidor. No, pues.